¡Aplausos! ¡Llena! ¡Llamada, al del Bateque, venga acá! ¡Llalde! ¡Bien, bien, bien! ¡Si no piensan y salen con una contra! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, buen tiempo! ¡Bien, buen tiempo! ¡Bien, buen tiempo! ¡Llalde! ¡Llaldera, al del Bateque! ¡Llalde! ¡Bien! ¡Mamá, Rafael! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vas! ¡Bien Ariel! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Sacalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Al punto del penal, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Bueno, buen triunfo para seguir allá arriba. Sí, seguro. Es la tercer final ahí. Difícil esto. Esto es muy difícil. Pero nosotros creemos que vamos a ascender. Estamos convencidos que vamos a ascender y eso es lo que nos hace fuertes como grupo. Después, bueno, esto es un juego. La pelota pega en el palo y sale de la contra y perdiste. Pero bueno, están convencidos también. Dos goles de otro partido, de otro mundo. Dos golazos, ¿no? Tanto el primero de ellos como el empate. La verdad que le pegó al pibe una barbaridad. Y el otro está bien, aprovechó la oportunidad. Pero lo más importante es seguir ahí. O sea, nosotros tenemos la opción que no tienen los demás, que vamos primero con un partido menos. Y si ganamos todos los partidos, ascendemos. Pero con toda la humildad del mundo, lo digo. Pero bueno, no ganamos nada. Hay que ascender. Bueno, bueno, no importa, no importa, pero vale la nota porque... Sí, por supuesto. Se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen. Bueno, no sea tan de perfil bajo, ¿entiendes? ¿Se quiere esconder abajo del barco? No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ya... Si ocurre eso, ustedes están invitados. Dale. Le mando una abraza. Bueno, Fati, excelente partido. La lástima, se perdieron los tres puntos. Pero salió un buen cotejo y vuelta. Dos golazos. ¿No? Como le decía la arveja, el técnico de Juan XXIII. Sí, un buen rival. Juan XXIII, la verdad que es un muy buen rival. A nosotros todavía nos está costando acostumbrarnos a esta categoría, donde los pequeños detalles son los que definen los partidos. Y eso nos está costando un poco. Pero bueno, el plantel hay. Todavía hay material como para seguir laburando. La idea ya es tratar de no descender y si podemos ser protagonistas. Pero veo que me está costando mucho esta categoría, que los pequeños detalles, o lo vuelvo a repetir, nos están complicando con pelotas detenidas y eso. Y bueno, en lo demás se va a seguir trabajando. Con el que planteé el material hay. El plantel tiene que salir. Fui abierto por parte de los dos. Los dos quisimos jugar al fútbol. Hubo un primer tiempo bueno nuestro. Después ellos tomaron un poquito malas riendas. Para mí un par de lesiones me complicó el panorama. Y después, bueno, ya no suplimos mantener la ventaja que teníamos. Y eso nos complicó. Con un dos golazo.